Yo lo odiaba, un montón de veces lo abuché, es más de solo escuchar su música se me dañaba la noche Pero tengo que admitir algo, que desde que no está, lo extraño Y es como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Ajá, ¿y a qué perdistas que no superan? No, no, no es lo que tú piensas, estoy hablando de Lucha Libre Ah, sí, ajá, ¿y por qué estás grabando? Disculpe mi malentendido, ¿verdad? Pero, bueno, yo supongo que ustedes saben que estoy hablando de John Cena, ¿verdad? Y es que Pete Dolly Insider reporta que por segundo año consecutivo Juanito se va a perder de la fiesta más grande de Lucha Libre Sí, John Cena no va a estar en WrestleMania 38 Y ustedes me perdonan, pero esto es un boquete asqueroso para WWE Y específicamente WrestleMania 38 Estamos en un road to WrestleMania Donde faltan solamente cuatro semanas para un evento que tú te propones a reunir 200.000 personas Y tú tienes un sinfín de historias en el limbo No se sabe qué va a pasar con Seth Rollins No se sabe qué va a pasar con Randy Orton Con Matt Reader Conmigo, mis hermanos gemelos Kevin Owens No se sabe si va a pelear o no va a pelear contra Stonkart O si de hecho va a ser pareja con Rollins Para enfrentarse a los UFC y unificar los títulos Tío Miss Se pensó hasta ponerlo a luchar Con Cody Rose No se sabe si viene, si no viene Si viene en el mismo avión que viene Bill Mahan Y andan perdidos en el triángulo de las Bermudas Y no consiguen la salida Y ahora tú me dices que John Cena tampoco está pautado para ser en WrestleMania 38 ¿Es en serio? ¿Cómo c***o tú pretendes captar la atención de las personas si todavía vamos sin rumbo hacia WrestleMania? Mira Corillo, yo me voy a relajar y me voy a tomar un poquito de jugo de parcha para que me baje la presión Porque yo compré taquilla para WrestleMania 38 Y espero que no haya desperdiciado mi dinero Y mientras tanto yo te voy a dejar la asignación que me escribe en un comentario Tu opinión al respecto ¿Tú crees que hacía falta John Cena en WrestleMania 38? Y también quiero saber cómo tú ves este Road to WrestleMania Bien elaborado, están atrás y no avanzan Coméntame que voy a estar respondiendo cada uno de los comentarios Recuerda que te habló, mira Jorjito Me consigues en Instagram y Facebook como DJ Future Y también en la página de Lucha Libre La Esquina Ruda Barbecue en Facebook Ahí te voy a esperar con el Corillo mío Para hablar del tema de Lucha Libre Así que mira Corillo Voy a estar pendiente de los comentarios Comenta, comenta ¡Nos vemos!